Mis queridísimos hijos en Jesucristo, cerca o lejos siempre pienso en ustedes. Uno solo es mi deseo, el de verlos felices en el tiempo y en la eternidad. Este pensamiento, este deseo, me animaron a escribirles esta carta. Siento, queridos míos, el peso de la lejanía de ustedes, y no verlos y no oírlos me ocasionan una pena que no pueden imaginar. Estas son las palabras de quien los ama tiernamente en Jesucristo y tiene el deber de hablarles con la libertad de un padre. Y ustedes me lo permitirán, ¿no es verdad? Y me prestarán atención y pondrán en práctica lo que yo voy a decirles. He afirmado que ustedes son el único y el continuo pensamiento de mi mente. Pues bien, una de las noches pasadas me había retirado a mi habitación y mientras me disponía para ir a descansar, había empezado a decir las oraciones que me enseñó mi buena madre. En aquel momento, no sé exactamente si vencido por el sueño o fuera de mí por una distracción, me pareció que se me ponían delante dos de los antiguos jóvenes del oratorio. Uno de estos dos se me acercó y después de haberme saludado afectuosamente, me preguntó si lo conocía. Yo le respondí que sí, que lo recordaba del oratorio antes de 1870. Ahí me mostró a todos los jóvenes, todos iguales. Me parecía estar en el antiguo oratorio a la hora del recreo. Era una escena llena de vida, todo movimiento, toda alegría. Uno corría, otro saltaba, otro hacía saltar. En un sitio se jugaba a la rana, en otro a la barra rota y al balón. En un lugar se había reunido un grupo de jóvenes que estaban pendientes de los labios de un sacerdote que les contaba una historieta. En otro lugar un clérigo, en medio de otros jóvenes, jugaba al burro vuela y a los oficios. Se cantaba, se reía por todas partes y en todas partes clérigos y sacerdotes y alrededor de ellos los jóvenes alborotaban alegremente. Se veía que entre los jóvenes y los superiores reinaba la mayor cordialidad y confianza. Yo estaba encantado con aquel espectáculo. Aquel era un espacio de familiaridad que producía afecto y ese afecto, confianza. Luego se acercó a un antiguo alumno de barba blanca, era Giuseppe Butzetti, y me preguntó si quería ver a los jóvenes que ahora estaban en el oratorio. Yo respondí que sí, quería verlos. Vi el oratorio y a todos ustedes que hacían recreo, pero no oía ya gritos de alegría y cantos. No veía ya aquel movimiento, aquella vida como en la primera escena. En los actos y en las caras de muchos jóvenes se leían un tedio, un cansancio, un disgusto, una desconfianza que apenaba en mi corazón. Es verdad que había muchos que corrían, que jugaban, que se movían con una feliz espontaneidad. Pero veía a otros, y no pocos, que estaban solos, apoyados en las columnas, dominados por pensamientos tristes. Otros estaban por las escaleras o en los pasillos o en la barandilla de la parte del patio para sustraerse al recreo común. Otros paseaban lentamente en grupos, hablando en voz baja entre ellos, echando miradas alrededor, sospechosas y malignas. Yo suspiré al ver a esos jóvenes que eran tan diferentes. Se sentía la frialdad de acercarse a los santos sacramentos, el descuido de las prácticas de piedad en la iglesia y en otras partes. ¿Cómo se podía animar a estos mis jóvenes para que vuelvan a tener la viveza y la alegría que perdieron? La respuesta fue sencilla, con el amor. Pero que los jóvenes no solo sean amados, sino que ellos mismos se den cuenta de que son amados. Hay que amarlos en las cosas que les agradan y que aprendan a ver el amor en las cosas que naturalmente les agradan poco. De pronto pregunté, ¿dónde están nuestros salesianos? Observé y vi que muy pocos sacerdotes y clérigos se mezclaban entre los jóvenes y menos aún tomaban parte en sus diversiones. Los superiores no eran ya el alma del recreo. La mayor parte de ellos paseaban hablando entre ellos, sin fijarse en lo que hacían los alumnos. Otros miraban el recreo sin preocuparse de los jóvenes. Otros vigilaban así, de lejos, sin llamar la atención al que cometía alguna falta. Algunos sí llamaban la atención, pero con actitud amenazadora. Había algún salesiano que hubiera querido meterse en algún grupo de jóvenes, pero vi que aquellos intentaban estudiadamente alejarse de los maestros y de los superiores. Aquel amigo mío continuó diciéndome que en los viejos tiempos del oratorio siempre estaba yo en medio de los jóvenes, especialmente en la hora del recreo. Que era una alegría de paraíso, una época que recordamos siempre con amor, porque el amor era lo que servía de regla, y nosotros no teníamos secretos para usted. Al día siguiente me sentía deshecho, y no deseaba más que llegase la hora de poder descansar la noche siguiente. Pero he aquí que apenas me acosté, volvió a comenzar el sueño. Tenía delante el patio, los jóvenes que están ahora en el oratorio, y el mismo antiguo alumno del oratorio. Yo empecé a preguntarle, lo que me dijiste lo haré saber a mis salesianos, pero a los jóvenes del oratorio, ¿qué debo decirles? Me respondió, que se den cuenta de todo lo que los superiores, los maestros, los asistentes, sufren y se esfuerzan por su amor, porque si no fuese por su bien, no se someterían a tantos sacrificios. Que recuerden que la humildad es la fuente de toda tranquilidad. Que sepan soportar los defectos de los demás, porque en el mundo no se encuentra la perfección, sino que sólo se da en el paraíso. Que dejen las murmuraciones, porque enfrían el corazón, y sobre todo, que procuren vivir la santa gracia de Dios. Quien no tiene paz con Dios, no tiene paz consigo, no tiene paz con los demás. Yo pregunté, ¿acaso mis jóvenes no están en paz con Dios? Me respondió, que esta era la primera causa del mal humor. Si el corazón no está en paz con Dios, permanece angustiado, inquieto, se irrita por nada, le parece que todo va mal, y que él no tiene amor, cree que los superiores no le aman. Muchos jóvenes se confesaban y conmulgaban con frecuencia, pero lo que faltaba radicalmente en muchos jóvenes que se confiesan es la fidelidad a los propósitos. Se confiesan, pero siempre de las mismas faltas, de las mismas ocasiones próximas, de los mismos malos hábitos, las mismas desobediencias, los mismos descuidos de sus deberes. Mientras tanto, yo seguía mirando a mis jóvenes, y ante el espectáculo de los que veía encaminados hacia la eterna perdición, sentí tal angustia en el corazón que me desperté. Desearía contarles aún muchas cosas importantísimas que vi, pero el tiempo y la circunstancia no me lo permiten. Necesito que me consuelen, dándome la esperanza y la promesa de que harán todo lo que deseo por el bien de sus almas. Ustedes no saben bien qué suerte han tenido al haber sido recibidos en el oratorio. Ante Dios, les aseguro, basta que un joven entre en una casa salesiana para que la Virgen Santísima lo tome inmediatamente bajo su protección especial. La Virgen Santísima lo tome en warno en un clip de la Virgen Santísima lo tome en el oratorio. La Virgen Santísima lo tome en el oído en el oratorio. Gracias por ver el video.